bueno pues perfecto vamos a hacer la guía de el rascafangos creo que es la prueba más difícil para los nuevos a ver los trucos de pro pero vamos a tratar de hacer trucos normales porque los trucos de pro pues están muy locas nos tocó la variante difícil y eso me gusta para explicarles cosillas bueno cuando no es la variante difícil lo mejor es aplicar el atajo este que es subirse en la primera en esta subirse aquí con panzazo y saltar pero como es la difícil aquí y saltar pero como es la difícil mejor nos vamos por acá bueno si es que me dejan subirme estos perros un poquito de impulso y nos vamos de este lado porque si no no me dejan pasar bueno después aquí está este palo que hay que agarrar aquí en medio y saltar a veces no sale la primera pero bueno es un buen truco este ahí está salió para ahorrarte un poquito de camino ya que pasas eso pues ya los demás puedes aplicar el truco de los de los loquillos pero no lo recomiendo mucho bueno si me puedo pasar gracias que es por aquí saltar y demás pero es mejor irse lo seguro por acá si eres nuevo y hacer aquí el panzazo bueno después puedes matar gente adelante aquí este lobo te saca a volar pero bueno es bueno agarrarlo lobo porque te avienta a este y bueno aquí matar a gente para que sea final seguro aunque acá siempre es final seguro la gente se muere a ver vamos a ver final segura vamos a ver si podemos matar a uno que otro bueno a veces se espantan solitos y se mueren se ponen nerviosos a ver si podemos matar a gente ahí también es otro buen truco aunque este si está medio complicado porque a veces vienen con mucha rapidez y te tiran así que con cuidado aquí mira ahí está creo que no sé si lo maté bueno ese si lo mató y creo que nada más pasó uno ¿no? bueno pasaron nada más uno dos somos tres nada más en la final por hacer porque es una ah no somos cuatro y ese cuate ¿qué onda? ah somos cuatro bueno y listo me encanta como se muere la gente aquí y eso que se me fueron creo que esos dos ¡Gracias!